Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda Charly y en este video les vengo a enseñar cómo corre Fortnite en el iPad Pro, ya que mucha gente me ha preguntado Muy bien, comenzamos este video con los antecedentes, no podemos decir qué tal corre, si corre bien o si corre mal, si no revisamos primero los antecedentes, por favor Y bueno, en los antecedentes tenemos que Fortnite es una especie de beta, si vemos la versión del juego es versión 3.2 o 3.3, no sé qué Pero esto nos indica que ya salió de la fase beta, pero al ser la primera versión liberada para el público, pues de cierta manera podríamos decir que es una beta O que es la primera build o la tercera build, de verdad es un poco raro decir esto, pero bueno, entre comillas, pues es la primera versión para todo el público, ¿vale? Lo siguiente que les voy a comentar es de que no tenemos gráficos configurables, no podemos configurar la calidad baja, media, alta, etc, etc Así que por el momento, pues no le podemos cambiar la calidad gráfica para tener mejor rendimiento Y bueno, ahora sí vamos al punto de este video, ¿qué tal corre Fortnite en el iPad Pro de 9.7 pulgadas? Y por cierto, un pequeño paréntesis, recuerden que este iPad no es el más poderoso del momento Los más poderosos son el de 10.5 pulgadas y los de 12 pulgadas Y dicen por ahí que este mes van a salir nuevos iPads, pero ya veremos, ¿vale? Y bueno, les comento rápidamente que el rendimiento me ha parecido bueno, es bastante jugable, la verdad No me esperaba este resultado en el iPad Pro de 9.7 pulgadas Para ser honesto, no tengo ni idea de cuántos frames puede alcanzar en el juego Me imagino que han de ser 30 por lo menos, a lo mejor y solo un poquito más Pero a lo mejor y viene bloqueado a 30, es una cosa que todavía no podemos saber por el momento Pero esperen, no todo va de maravilla En muchas ocasiones en el juego tenemos ralentizaciones que la verdad se sienten horribles Hay momentos en los cuales tenemos un segundo de congelación como tal Tenemos pérdida de frames, pero no es como que bajen, sino como que desaparecen esos frames Haces un giro y de repente como que se pierde la animación del giro Y pasas de voltear a la izquierda a voltear a la derecha No sé, de verdad que es bastante raro Les digo, hay momentos de congelación, sí hay momentos de congelación También hay pérdida de frames en los cuales no sabes ni lo que pasó Y la verdad, no estoy seguro si el rendimiento vaya a mejorar, si esto se vaya a arreglar Como les digo, es la primera versión que sale para todo el público O abiertamente en pocas palabras O posiblemente sea la señal de que el iPad simplemente no puede con este juego Con la calidad gráfica que tenemos bloqueada en este momento Y bueno, si a esto le sumamos los malos controles que tiene Fortnite en dispositivos iOS De verdad que es un dolor de cabeza El joystick como que no funciona muy bien Siempre me estoy atorando con puertas, con paredes Me atoro con la nada, de verdad El joystick funciona terriblemente mal Y aparte, no sé que tiene la gente de Fortnite en la cabeza Porque no nos puso un botón de disparo del lado derecho De verdad que es bastante, pero bastante raro Tenemos que hacer un toque sobre la pantalla En cualquier parte de la pantalla del lado derecho Y en muchas ocasiones como que sí agarra Como que no agarra Cosa que no va a suceder con el botón virtual de disparar Que tenemos del lado izquierdo En caso de que estemos apuntando Pues el botón de disparo que tenemos del lado izquierdo Pues sí nos ayuda bastante Pero yo me pregunto de verdad ¿Por qué no poner un botoncito? Un pequeño botoncito de disparo en el lado derecho Y como les digo, los controles la verdad Hasta este momento no están perfectamente bien optimizados Aunque para ser honestos Sí les voy a aplaudir el hecho de que han logrado Entre comillas simplificar los controles en pantalla De que no tenemos 10 mil controles Este, para cambiar de arma Para construir, rotar las construcciones Elegir el material Todo eso, entre comillas, se me ha hecho sencillo Obviamente vamos a requerir una enorme habilidad Porque de verdad Fortnite requiere una enorme habilidad Para construir, para moverte, disparar Y de verdad que es una tremendísima locura Y bueno, como les comentaba Pues el rendimiento en algunas ocasiones decae Por lo cual en algunas ocasiones Sí nos puede afectar en la experiencia de juego Porque como les decía Este juego de verdad requiere una absoluta habilidad Ya con el tiempo Bueno, hay que aclarar una cosa también importantísima Y es de que yo nunca había jugado Fortnite Sino hasta que me enteré que iba a salir para dispositivos móviles Lo bajé a mi computadora Lo probé y me eché unas 3 partidas Quedé en el lugar número 99 O creo que era el lugar número 100 No tengo idea Pero bueno El punto es de que yo no soy un jugador de Fortnite Les comento esta experiencia Como jugador de dispositivos móviles Y sobre todo les vengo a platicar mi experiencia Con mi actual iPad Que consideraba que era bastante bueno en juegos Y bueno, en el video pasado que hice Del rendimiento de este iPad en PUBG Mucha gente me decía Ay, no que los iPads eran muy buenos Etcétera, etcétera Claro que son muy buenos Pero resulta que este iPad Pues entre comillas Es un poquito viejito Y es cosa que le pasa a cualquier dispositivo móvil De que un teléfono o tableta de gama alta No siempre va a ser de gama alta Obviamente con el pasar de los años Van a salir juegos más demandantes Que se van a ver visualmente mejor Y obviamente van a requerir nuevas tecnologías Tanto de procesador, memoria RAM Bueno, más memoria RAM Más uso de la GPU Nuevas tecnologías de la GPU Y bueno, esto no aplica únicamente Para dispositivos iOS También aplica para dispositivos Android Y también va a aplicar para computadoras Para PC gamers Cómprate la última tarjeta de video Y pues no siempre te va a dar el ancho Para jugar en la máxima calidad 120 frames, 60 frames O sea, de verdad Así es esto de la tecnología, ¿vale? Aunque bueno, para ser honesto El hardware en PCs gamer O en PC meramente Dura mucho más tiempo No es como en los dispositivos móviles Este iPad que tengo Tiene apenas dos años Y el hecho de que yo no esté soportando Los nuevos juegos Pues la verdad es que es una daga En mi corazoncito, Charlie Y bueno, los usuarios de Android ¿Qué se pueden esperar? Como saben, hay una entre comillas Lista de dispositivos compatibles O de dispositivos que recomienda Creo que es Epic Games Quienes hicieron el Fortnite Bueno, estos señores nos dicen Que vamos a necesitar Un Google Pixel 2 XL Varios modelos de Huawei Algunos LG Por ahí está el LG G6 También los Samsung Galaxy S7 S8, S9 Razer Phone Que es un teléfono gamer De última generación Bastante costoso Y bueno, para los usuarios de Android Pintan que hay que tener Un dispositivo de gama alta Y les digo que pinta Porque en realidad Por aquí veo muchos teléfonos O varios dispositivos Que no son gama alta Por ejemplo, el S7 Para mí el S7 Ya pasó a ser un teléfono De gama media Por ahí también tenemos El Moto G5 El Moto G5 me parece Que tiene Snapdragon 625 Y eso es un gama media Por otra parte No quiero alarmar a nadie Ni quiero insinuar absolutamente nada Pero Fortnite Me parece que es un juego exigente Porque por favor Fortnite salió para consolas De última generación Salió para PC Y o sea Adaptar un juego De esa calidad De ese tamaño De ese peso A dispositivos móviles De verdad que Fue una tremendísima locura Más adelante voy a hablar De esto a full El hecho de que adaptaron Tal cual Un juego muy famoso A dispositivos móviles Vamos a hablar en un video Específicamente Hablar de ese tema Pero será más adelante Ahora déjenme comentarles Algo súper importante A los usuarios de Android Para que no se preocupen Tanto por el tema Del rendimiento Y es de que El rendimiento en juegos Va a depender bastante Pero bastante De la resolución De tu pantalla El iPad Tiene una resolución De 2048 píxeles Por 1536 Si no me equivoco Y obviamente Para jugar el juego A esas dimensiones Pues se necesita Buen procesador Memoria RAM Etcétera Etcétera Y en caso de que Tu dispositivo Sea un Full HD Pues obviamente No requieres Tanto procesador Ni tanta memoria RAM Y obviamente Para jugar En una pantalla 720p 1280 x 720p No vas a requerir Ni un gran procesador Ni mucha memoria RAM Por lo que considero Que con un procesador Octa-core De más o menos 1.5 GHz Y unos 2 GB en RAM Podrías estar jugando Fortnite Con los ajustes de calidad En lo más bajo Obviamente En caso de que Si podamos ajustar La calidad gráfica En algún futuro Cosa que La verdad Yo considero Que es súper importante Súper necesaria Y si estoy casi seguro Que si vamos a tener La opción de Modificar la calidad gráfica Porque de verdad Si no ponen eso De ajustar la calidad gráfica Creo que el juego No va a tener El mismo impacto Y como saben Fortnite Hasta este momento Es el juego más famoso Del año me parece Y el hecho de que Lo pudieras jugar En cualquier dispositivo De verdad Que va a ser Una enorme Pero enorme bomba Pero también Como les comentaba Lo más importante Hasta este momento Obviamente va a ser Las siguientes actualizaciones Que va a tener Para dispositivos iOS Ya veremos Como jala En dispositivos Android En su salida Pero sobre todo Y más importante Va a ser súper necesario Que implementen La opción De jugar Con la calidad gráfica Ya que desde mi punto de vista Esto va a ser Sumamente vital E importante Para que el juego Tenga el impacto Que seguramente Se planeó Que tuviera Porque lanzar Un juego Únicamente Para dispositivos De gama alta Y de última generación Como que no parece Muy viable La verdad Y obviamente Entre más jugadores Podamos jugarlo Fluidamente Sin ningún problema Sin caída de frames Sin lag Sin pérdida de frames Obviamente Pues el juego Va a ser mucho más jugado Va a seguir siendo Mucho más popular Y pues todos felices Ellos ganan Nosotros ganamos Y todo mundo gana O sea De verdad Aquí nadie pierde Y bueno Por último Me encantaría saber Si alguien que está viendo Este video Que tenga dispositivo iOS Ya probó Fortnite Que le pareció el rendimiento Y que nos comente Que dispositivo tiene Y sobre todo Que nos comente Que tal le parece El rendimiento ¿Vale? Y por otra parte Usuarios de Android Díganme si les preocupa El rendimiento De Fortnite Obviamente Para las personas Que lo quieran jugar Porque va a haber Muchas personas Que van a decir Que no les importa Ese juego Y bueno No sé para qué comentan Si no les importa El juego ¿No? Pero bueno Aquí vamos a finalizar Este video Espero les haya gustado Si les gustó Dejen su like Y comentario No se olviden De seguir en mis redes sociales Para estar en contacto Y echar el chisme Y si eres nuevo En este canal Te invito a suscribirte Y activar la campanita Para que te enteres Súper rápido Cuando subimos Videos nuevos Y aquí me despido Yo soy HeroCharlie Y nos vemos En un próximo video